Hemos reducido nuestra huella de carbono. En el año 2010, Iberdrola emitía 250 gramos de CO2 por kilovatio hora. Este año pasado, en Europa, estamos emitiendo 60. Estamos casi la mitad que la media del sector, con una apuesta decidida por la descarbonización. Y todo eso, que está basado en la sostenibilidad y, como ahora os comentaré, unos beneficios no solamente para las empresas, sino para la sociedad, tiene un reflejo en la rentabilidad. Cuando hace 20 años hubo aquella visión, esa compañía era una compañía que estaba centrada básicamente en España, que el 98% del negocio estaba en España y que tenía un valor bursátil de unos 10.000 millones de euros. Hoy esa compañía tiene, España es una parte más, tiene negocios renovables en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil, en México y el valor de la compañía se ha duplicado casi por 6, con lo cual es un modelo sustentable y es un modelo rentable. Nosotros apostamos decididamente por eso. Nuestra estrategia de crecimiento está basada en una palabra, lo habéis dicho, descarbonización. Tenemos que descarbonizar y seguir apoyando, seguir por la línea en la que venimos 20 años trabajando. El tema de descarbonización es un tema que obviamente tiene una mejora medioambiental, pero tiene una mejora social clarísima. Tiene una mejora social clarísima porque este modelo de desarrollo de energías renovables deja mucha riqueza, es muy descentralizado. Para que tengáis una idea, nosotros el 82% de las compras que hacemos, las hacemos son locales, están descentralizadas, no están descentralizadas, están dando riqueza a lo que son las sociedades a nuestro alrededor.